20 años, cifra redonda. Y eso merece programas especiales que vamos a iniciar hoy. Con concursantes históricos, con concursantes muy queridos, que conocen ustedes perfectamente. Con imágenes también del Archivo de Televisión Española. Veremos los distintos decorados de estos 20 años. Veremos muchos momentos, sin duda, interesantes, emocionantes. Buenas tardes y bienvenidos al primer programa de Saber y Ganar. Señores pasajeros, puertas y rampas. Puertas y rampas, que nos vamos en el avión. Nos vamos en el avión. Qué bonito recibir hoy, tras estos años, al gran Manolo Romero de Jerez. ¡Gran venido, ganado! Ahí no tenía barba, Manolo. Ahí no tenía barba y unos pocos de años menos. Todos, todos. Hombre, fíjate. Ya ha visto, ya ha visto ese chiquillo presentando. ¿A quién envía la última pregunta? Pues, lo siento, Chubi, a Rosa. Mongolia y China. Mongolia y China. Correcto. ¡Han visto el detalle de Sergio Cercos! ¿Pilar? ¿Qué te parece? Pero, chatena, pero... Hoy celebramos el fin de año, ya lo sabes. ¿Cómo se nota que vienes ya de fin de año, de fiesta? Claro. Esta noche es fiesta. ¿Han visto? Y estos son los cuatro temas. Tenemos una cortina musical, precisamente. Tenemos arte en la calle, un centrifugado y un dopaje histórico. Ladies and gentlemen, Juanjo Cardenal, el Invisible. Querido Juanjo, de nuevo visible. De nuevo visible, sí. ¡Lo ha conseguido, lo ha conseguido! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Vamos y abrazan! ¡Sensacional! Juanjo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Juanjo? Pues yo... Nos retiramos ya, nos retiramos, nos vamos, tú y yo nos vamos, Chantín. Yo creo que los que se deben ir son los guionistas. Señoras y señores, hoy con nosotros, Oscar Díaz, Manolo Romero y Víctor Castro. Voy a saludarlos. Bienvenidos, Víctor. Bienvenidos, Jordi. Manolo, que ya nos hemos saludado antes, el gran Manolo de los aviones. ¿Qué tal?